Hoy te traigo un vídeo que nadie estaba esperando pero que todos necesitan ver y estas son 5 cosas que no sabías del Ford Falcon. Antes de avanzar con el vídeo quisiera agradecerle al único miembro del canal, Juniel de la Torre, que se suscribió de forma paga hace 5 meses y eso de verdad se agradece muchísimo y ahora sí, 5 datos que no sabías del Ford Falcon. Número 5, el Ford Falcon fue el auto más barato del mercado. Sí, como escuchaste, el Falcon fue publicitado como el auto compacto más barato del mercado norteamericano, tanto en costo de producción como en economía de combustible. Para esa época era muy difícil encontrar un 6 cilindros que rindiera tanto como el motor 170 del Falcon. Por esta razón se hizo un auto muy popular para los bolsillos de la clase media. Número 4, la base del primer Ford Mustang fue el Falcon. Como era de esperarse, el Ford Falcon fue construido para ser eterno. Es por esa razón que en 1964 se presentó el Ford Mustang construido sobre la misma base del Falcon. So dream your own Mustang. Take your choice of a 6 or 3 V8s, power steering, power brakes, automatic or standard transmission, dozens of options. But as standard equipment, you get bucket seats, wall to wall carpeting, all vinyl upholstery, patins, instrument panel and full wheel covers, even though Mustang is a dream. Es el socio capitalista. Este es un país muy rico, muy rico. Y hace 30 años lo llamaban el granero del mundo. ¿Y a dónde iban esas riquezas? ¿Cuántos socios tenían? Un puñadito, un puñadito chiquito así de apellidos lustrosos y nunca menos de dos. Ahora somos muchos los socios, los que nos avivamos. Si vieran una foto que yo tengo de hace 25 años. Número 3. Ford Falcon tuvo una novela en Argentina. ¿Cómo no recordarla? La familia Falcon fue una de las primeras telenovelas argentinas que alcanzó gran popularidad y fue difundida por Canal 13 durante la mayor parte de la década del 60. El guión se basaba en el retrato costumbrista del estereotipo de la familia de clase B argentina de la década del 60. El apellido de la familia está tomado del vehículo modelo Falcon que se había lanzado al mercado por la empresa Ford, que patrocinaba justamente esta novela. Número 2. La hija de Videla tiene un Ford Falcon. Un dato bastante polémico para algunos y para otros como yo es solo un dato más. Como ya todos sabemos, el Ford Falcon tuvo mucha relevancia en la época de la dictadura, ya que era el auto oficial de las fuerzas militares. María Cristina Videla, de 67 años, la hija mayor del militar, usó hasta hace muy poco en la ciudad capital de San Luis, donde está radicada un Falcon Guía 83, color verde, similar a los modelos algo más viejos utilizados por la dictadura. Y para finalizar, el dato número 1 y estoy seguro de que de este no tenías ni idea. Ford Falcon Club Wagon. ¿De qué estás hablando Andrés? Sí, tal como te dije al comienzo del video, Falcon en Estados Unidos era sinónimo de economía. Es por esta razón y aprovechando la publicidad, Ford lanzó esta van con un motor 144 pulgadas cúbicas, 6 cilindros y caja de 3 marchas. Se dice que era una copia de las exitosas van de Volkswagen. Este vehículo no tuvo mucho éxito, ya que los americanos seguían prefiriendo un poco más de potencia y el 144 en esto se quedaba corto. Y hasta acá llegó el video del día de hoy, corto como patada de chancho. Con tu comentario y tu me gusta es más que suficiente para que yo siga subiendo videos. Te mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Chau. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!